Este problema fue sacado del libro Selway de Física para Científicos e Ingenieros y es la quinta edición. Vamos a calcular la resistencia equivalente y la corriente total y la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Si quieres poder calcular, lo que te sugerimos es que detengas el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúa para ver si llegamos al mismo resultado. El modo convencional es que la corriente va del positivo al negativo, pero la realidad fenomenológica es que la corriente, que son los electrones, va del negativo al positivo y estas dos resistencias están en serie porque los electrones vienen por acá y pasan por esta, pero luego tienen que pasar por esta necesariamente y entonces esto se puede reducir a 12 ohms. y estas están en paralelo porque si los electrones van por aquí pueden pasar por esta resistencia sin tener que pasar por esta y entonces 1 entre la resistencia es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y así hasta 1 entre la resistencia N y entonces 1 entre la resistencia es igual a 1 entre 6 ohms más 1 entre 3 ohms y esto es igual a 1 entre 2 ohms y esto es igual a 1 entre 2 ohms y esto es lo mismo que 1 entre 2 ohms y entonces R es igual a 2 ohms. y entonces ahora esta ya se puede poner en serie y entonces ahora estas dos están en serie porque los electrones vienen por acá y pasan por esta y luego necesariamente tienen que pasar por esta y entonces la resistencia total es igual a 14 ohms y la ley de ohms dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y entonces la corriente es igual al voltaje entre la resistencia total y entonces la corriente es igual al voltaje que son 42 ohms entre la resistencia total que son 14 ohms y entonces la corriente es igual a 3 amperes y para saber cuál es la corriente que pasa por cada resistencia primero hay que sacar el voltaje de la diferencia de potencial de las resistencias que están en paralelo y esta resistencia total que son 3 ohms y esta resistencia total que son 3 ohms y esta resistencia total que tenía 6 ohms y para saber la diferencia de potencial de potencial de la diferencia de potencial 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 de por la resistencia, que son 12 ohms, y entonces el voltaje es igual a 6 volts, y entonces la caída del voltaje va a ser 6 volts, y entonces como la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, entonces para saber cuál es la corriente que pasa a través de cada una de las resistencias, entonces va a ser el voltaje, que son 6 volts, entre las resistencias que van a ser 6 ohms, y eso es lo mismo que un amper, o un coulomb entre segundo, o 6 por 10 a la 18 electrones entre segundo, y la corriente que pasa por esta resistencia es el voltaje, que son 6 volts, entre la resistencia que son 3 ohms, y entonces la corriente es igual a 2 amperes, o sea 2 coulomb entre segundo, o sea 12 por 10 a la 18 electrones entre segundo, y entonces la corriente que pasa por esta resistencia son 2 amperes, o y entonces la corriente que pasa por esta resistencia, y la que estaba aquí son 3 amperes, nos vemos en el siguiente video.